Hola, muy buenos días a todos. Bueno, quiero agradecerle a todos ustedes que están presentes hoy aquí, a todos los habitantes de la localidad, al presidente de BAXA, Mariano Ledesma, que verdaderamente ha trabajado mucho para que este sueño se pueda concretar, al delegado, al secretario de Gobierno, al senador Agustín Más, porque también ha trabajado mucho, igual que el diputado Marcelo Daleto, que también nos acompañó en este proceso. Y yo estoy seguro que el día de hoy va a quedar presente y grabado en la mente y en los corazones de todos los habitantes de esta localidad y también de los habitantes del partido de Chacabuco. Lamentablemente, durante mucho tiempo, los vecinos de Rawson se acostumbraron a escuchar un montón de proclamas, de obras que se iban a empezar a hacer. Y esas obras nunca llegaban. Nunca llegaban porque quizá no existía la decisión política de pensar en aquellos que pertenecen al partido y pero que están alejados, como pasa con las localidades. Donde se hablaba mucho de estar cerca de las localidades, pero se estaba cerca de las localidades antes de una elección o cuando se necesitaba que la comunidad acompañe. Pero después no se estaba cerca en el día a día de la localidad. Nosotros, desde que asumimos, tuvimos como prioridad las localidades de estar cerca. De hecho, una de las cosas que logramos fue la elección libre, por elección voluntaria del pueblo, del representante, del delegado de las localidades. Un hecho que vino a marcar un cambio institucional importante en cada una de las localidades de nuestro partido. Y con respecto a las obras, Rawson fue, de nuestra ciudad, un poco desplazado u olvidado. Tenemos que estar hablando de que en Rawson todavía no hay cloacas, no había gas. El sistema de agua estaba verdaderamente comprometido y necesitaba hacer una fuerte inversión. Y, por lo tanto, la organización, cosas que son básicas y que hacen a la calidad de vida del vecino en el día a día. Y eso fue una fuerte decisión política de la gobernadora y de trabajar en equipo y también del presidente. Que esto es un trabajo en equipo, nación, provincia y municipios. Si bien Baxa es una empresa provincial, es un trabajo que se hace en equipo todos los días. Por eso, cuando hoy lo decía Mariano en la conferencia de prensa, y que también lo dijo alguien muy conocido, que el compromiso no es una palabra. El compromiso son actos, actos que transforman, actos que le llevan mejor calidad de vida a los vecinos. El tema del gas es fundamental. Nosotros, cuando recorrimos la ciudad, primero, como decía Mariano, al inicio de nuestra gestión, no estaba fondeado, no tenían los fondos necesarios para poder hacerse. Así que ahí fue la primera intervención de la decisión de la gobernadora, del ministro de Obras Públicas, de fondear y darle fondos necesarios para que esto se pudiera concretar. Cuando vinimos al territorio con Mariano y empezamos a recorrernos, dimos cuenta que una parte de la ciudad había quedado postergada, porque no se había contemplado el cruce por debajo de la vía. Todos sabemos lo difícil que es cruzar un caño y más de gas debajo del ferrocarril. Entonces, eso llevó un trabajo extra de poder hacer eso. Después nos dimos cuenta que los terrenos donde se tenían que emplazar la obra todavía estaban a nombre de Teresa Greno, y no se habían trasladado al municipio, lo cual llevó un montón de papeleríos, de tiempo, de horas, de gestiones, para poder finalmente concretar eso. Y como eso, bueno, un montón de cosas más que tuvimos que ir haciendo en este camino para poder llegar a decirle hoy a todos los habitantes de Rawson que nosotros no venimos a la fiesta de la primavera a decir que vamos a traer cloacas y pasan 20 años y todavía la gente sigue esperando. Hoy podemos decir que lo del gas es una realidad, que este próximo invierno los vecinos van a poder contar con gas, que cloacas es también una realidad y que pronto vamos a inaugurar, yo supongo que en junio, la planta de líquidos cloacales y toda la red de cloacal en la localidad de Rawson, y que la obra de agua ya está próxima a terminarse. Por lo tanto, yo digo que la localidad de Rawson está en obras, verdaderamente. Cuando uno recorre la localidad ve que frente a cada vivienda de cada vecino había tres cosas distintas, ¿no? Estaba roto la vereda porque estaban trasladando el agua, porque se estaba haciendo el gas y porque se estaban haciendo las cloacas, ¿no? Con toda la incomodidad que eso inmediatamente le lleva al vecino, pero con el saber de que las cosas pueden ser totalmente distintas en poco tiempo y que los vecinos de Rawson van a tener las mismas posibilidades que tiene la gente que vive en otras partes del partido de Chacabuco. Por eso, para no extenderme, decirles que hoy verdaderamente es un día muy, pero muy especial, que acá se terminaron las promesas y que le venimos a traer la realidad. Le venimos a traer la realidad al vecino de Rawson para que verdaderamente se dé cuenta de que nosotros no vendemos espejitos de colores, no somos oportunistas y sí pensamos verdaderamente en las localidades y en el vecino de las localidades. Y que somos un gobierno que vino a hacer verdaderamente lo que hay que hacer. Que las obras no las cuantificamos por la cantidad de votos que nos pueden dar, sino las cuantificamos por cómo podemos transformar la vida de los vecinos y porque gobernar es también ser y aplicar el principio de equidad, darle más al que más lo necesita. Que tengan muy buenos días y a seguir transformando la localidad y Chacabuco. Muchas gracias.